TAMBALEA LA REFORMA POLICIAL TANCACAREADA POR ESTE GOBIERNO Y AL QUE FUE OBLIGADO, PORQUE VAMOS A DECIR, NO, AQUEL LAMENTABLE SUCESO DONDE PERDIERON LA VIDA DOS PASTORES, DOS MILITANTES MÁS BIEN, EVANGÉLICOS RECUERDAN, POR ALLÁ POR EL 2021, EN LA PRIMERA GESTIÓN DE EDUAR SÁNCHEZ ME PARECE QUE SE LLAMBA, ESE PRIMER DIRECTOR POLICIAL QUE TUVO ESTE GOBIERNO DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL, PUES, ESO PROVOCÓ UNA LLAMADA A REFORMAR LA POLICÍA NACIONAL PORQUE LA POBLACIÓN DOMINICANA ESTABA MUY IMPACTADA POR ESTE HECHO, MUY ESTREMECIDA Y ESO PROVOCÓ MUCHOS MOVIMIENTOS, CONVOCAR A FIGURAS, A EXPERTOS EN SEGURIDAD GENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL PROMINENTE PARA HACER, PARA VOCARSE A UNA REFORMA POLICIAL Y TERMINÓ ENTONCES EL SEÑOR JOSÉ PEPE VILA COMO EL PRINCIPAL, LA PRINCIPAL BANDERA DEL CAMBIO O DEL SUPUESTO CAMBIO QUE DEBÍA HACERSE EN LA POLICÍA NACIONAL FUERA UNA SUERTE DE ASESOR, PERO SE CONSTITUYÓ EN UN SUPRAPODER DENTRO DE LA POLICÍA NACIONAL, TUVO MUCHOS ENFRENTAMIENTOS CON OTROS JEFES POLICIALES, CON OTROS ALTOS MANDOS INCLUSO CHOCARON Y SE IBAN, ¿NO? SE IBAN ELLOS Y EL SEÑOR PEPE VILA PERSEVERABA Y HIZO UNA SUERTE DE MANCUERNA ALGUNOS DICEN MANCUERNA, OTROS DICEN QUE SENCILLAMENTE ERA UN EMPLEADO DE PEPE VILA, EL RECIENTEMENTE RELEVADO EDUARDO TENG PERO CREO QUE EL NUEVO INCUMBENTE, EL SEÑOR GUZMÁN PERALTA, ¿Verdad? RAMÓN ANTONIO GUZMÁN PERALTA, ESE MILITAR QUE ESTUVO SIENDO ESCOLTA DE LUISA BINADER, ¿NO? O JEFE DE SU SEGURIDAD, MÁS BIEN, CUANDO ERA CANDIDATO Y QUE RECORDEMOS EN EL QUE LO IMPLICARON EN AQUEL LÍO, ¿NO? DE LAS ELECCIONES, QUE ÉL ESTABA IMPLICADO EN UN SUPUESTO COMPLOTO JUNTO A UN TÉCNICO DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, CLARO, BUENO, RECORDEMOS ESO, UNO PENSÓ QUE, BUENO, MIRA, EL HOMBRE LO HACEN DIRECTOR DE DIJESET, UNA SUERTE DE AGRADECIMIENTO, ¿NO? UNO LO VIÓ COMO UN PREMIO DE AGRADECIMIENTO, PERO ESCALAMÁS, DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL, ENTONCES, ES UN HOMBRE DE ABINADER, DE ESO NO HAY DUDAS, Y LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS ES QUE CHOCÓ DIRECTAMENTE CON PEPE VILA, O SEA, LA RESTRUCTURACIÓN, ESE NUEVO ORDEN QUE IMPLANTA UN DIRECTOR TRADICIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, LO HA INSTAURADO GUZMÁN PERALTA, A pesar de estos vientos de cambio, que bien o mal, yo no estoy, no estuve de acuerdo con las maneras en que se manejó el señor Bebe Vila, por supuesto, y fui crítico de ello, representaba la reforma policial, aunque un hombre no hace, no hace, no hace los cambios solamente, es toda, ¿no? Es todo un engranaje, pero este señor lo representaba, y si Guzmán Peralta está estructurando la policía a imagen y semejanza de lo viejo, pues, a diez reformas. A mí se me hace, cuando leí la noticia, se me hizo muy extraño, muy extraño, que el jefe, el jefe supremo de la policía, el señor Pepe Vila, y lo digo así porque despachaba directamente con el presidente de la república, no lo hacía con Chubasca del ministro de interior y policía, no lo hacía con el director de la policía, el jefe supremo de la policía fue ese señor, y que de repente, según la información de que su contrato había terminado y no iba a continuar, pero que ayer mismo el presidente Luis Sabinader dice, bueno, ya no va a estar, pero sí va a estar, o sea, va a seguir asesorando esta reforma policial. Yo me pregunto, una persona tan poderosa, estaba el presidente de la república y al ladito Pepe Vila, y todos estos enemigos generales, coroneles, que se echó encima en estos dos años, precisamente tratando de hacer la reforma policial, encarando a varios de ellos, situaciones muy violentas y demás por un software, que él lo quería comprar, que no se lo querían vender, que sí, que eso estaba a disposición de la policía, en fin, todo esto, cómo de repente se supone que iba en marcha la reforma fiscal, el protagonista número uno de esta reforma de repente se va. A mí se me hizo, se me hizo muy raro, no logro entender cómo el presidente de la república pudo de alguna manera, en campaña electoral, perder esa pieza que se supone que estaba haciendo las cosas bien, porque lo han mantenido dos años ahí, y con un salario, por cierto, muy, muy digno, muy bueno, muy jugoso. Dinero, obviamente, del pueblo dominicano. Entonces, dos años lo mantuvieron ahí para que al final, para que al final la reforma no se diera. No, mira, yo pienso, yo le preguntara al presidente de la república, mi inquietud, como ciudadano dominicano, presidente, el informe final, ¿no?, de dos años de trabajo del prestigioso, reputado y todopoderoso, Pepe Vilas, en la reforma policial, una reforma que traía consigo esperanza, promesa de campaña, de que usted había prometido en el 2020 la campaña de que en dos años iba a reducir a la mitad de la criminalidad de la república americana. Y esto no solamente no ha sido así, sino que usted, y dándole el beneficio de la rectificación, cuando choca con la realidad, al dirigir un país, un estado, se da cuenta de que no era tan simple como lo hacía, como lo prometía en campaña. En virtud de eso, toma una decisión un poquito más aterrizada, digo yo, de designar a un especialista, aparte de haber hecho una comisión de notables, ¿no?, para que hicieran un levantamiento y propusieran una reforma policial que supuestamente tenía ya en carpeta, con una propuesta que se la puso en disposición a su vez, en su momento, a Daniel Medina. Pero independientemente de todos esos saltos, ahora, lo que tenemos es un Pepe Mila que agotó un contrato de dos años que se supone que hizo un trabajo. Entonces, si ya terminó el contrato de trabajo, él debió entregar un informe, ¿verdad?, un informe final de todos los logros y los cambios y las gestiones que hizo en estos dos años. Yo lo que quisiera es ver ese resultado, realmente, ver ese informe, porque ese informe final del trabajo de Pepe Mila en la reforma policial, independientemente de los cuestionamientos que podamos tener, ¿no?, de lo que hemos visto hasta ahora, ese informe final lo que me va a dar a mí es lo que me va a dar a mí un criterio de si ha sido oportuna o no, o eficiente o no, o valiosa o no, la labor de Pepe Mila en esta reforma policial. Más allá de los detalles que podamos ver. O sea, ese informe va a decir, bueno, llegamos, estaba así, hicimos esto y logramos aquello. Y eso es lo que justificaría que Pepe Mila siga o no en el tren gubernamental, porque nadie votó por Pepe Mila. Votamos por usted, presidente, y confiamos que usted elija, ¿verdad?, se supone, tome las mejores decisiones. Y la decisión de continuar con Pepe Mila no puede ser al 2%. ¿Cuál es el informe de resultados? ¿Cuáles son los resultados que trajo Pepe Mila? El presidente no hace el informe, es transparente lo, señor presidente. Bueno, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, darle a me gusta, sobre todo, porque el algoritmo nos sigue proyectando y crecemos como lo hacemos cada minuto.